Como cada día aquí estamos para contarte lo que nos espera mañana jueves 13 de junio en Sueños de Libertad, suscríbete y no te pierdas nada. Andrés corre desesperado en busca de luz, necesita su ayuda para mantener con vida a Begoña. Aunque el chico consigue entrar en la fábrica sin que nadie lo vea, un imprevisto retrasa su huida con la doctora cuando Joaquín acude a consulta. Al mismo tiempo contacta con María para tranquilizarla, pero provoca justo el efecto contrario. La mujer se desplaza hasta Toledo. Luis se preocupa por la relación que hay entre Luz y Jaime y le hace ver al marido de Marta que la doctora está incómoda en su trabajo en el dispensario. Jaime se alerta y le acaba revelando lo importante que es su presencia para él. La situación en la empresa es límite y las decisiones de Marta provocan desabastecimiento de materias primas. No sólo la producción vuelve a estar en peligro, también el transporte y la distribución debido a las obras para la nueva carretera. La gestión de la hija de Damián provoca continuos enfrentamientos con Joaquín. Las chicas le cuentan su idea del lanzamiento a Marta, pero Fina no puede evitar sentirse ninguneada por su jefa. La realidad es que Marta se enfrenta a una situación límite en la empresa. El lanzamiento del nuevo producto pende de un hilo. A punto de cancelar el nuevo lanzamiento, llega el carburante y las máquinas vuelven a producir a todo trapo. Por fin Andrés lleva a la doctora a la cabaña y la intervención de Luz tranquiliza a Andrés y a Julia, que están en shock tras lo ocurrido. La doctora avisa de que más pronto que tarde habrá que llevarla a un hospital. Después, el exmilitar le cuenta que Jesús disparó a su mujer. Ella, que sabía que algo así iba a pasar, entiende el terror de su amiga a que la saquen del refugio. La llegada de María tensa más la situación con Jesús, que la increpa por no haber sabido mantener a raya a su hermano. La muchacha descubre de la peor forma que sus sospechas sobre la huida de Andrés eran ciertas. Su suegro reconoce que su marido se ha fugado con Begoña, pero le garantiza que volverá. Sara, la nueva sirvienta, intenta integrarse en el servicio de la casa de los de la reina. Pero Digna descubre pronto que no es apta para el puesto, al menos en los quehaceres que le habían asignado en un principio. Más tarde, la chica demuestra que tiene mano para la cocina, haciendo cambiar la opinión de Digna y ganándose a sus compañeros y, sobre todo, a Luis. Y es que Digna presenta a Luis a Sara. La nueva sirvienta y el perfumista sienten un flechazo. Por otro lado, Mateo anuncia su marcha para ordenarse sacerdote, y Claudia decide hacerle una despedida. Luz regresa al dispensario para no levantar sospechas, y se reconcilia con Jaime. El hombre acerca posturas con la doctora tras la conversación que tuvo con Luis, dejándole claro que es imprescindible para él en el difícil momento por el que atraviesa. Sin pistas sobre el paradero de Begoña, Andrés y Julia, Jesús, que incluso se ha orinado encima, desvela a Damián que fue Luz quien descubrió que la niña no era su hija. El patriarca atacabos y deduce que la doctora sabe dónde se oculta su amiga. En la cabaña, Andrés recuerda los momentos vividos con Begoña, mientras cuida de ella, y jura vengarse de su hermano. De repente, ella nombra en sueños el anillo de Valentín. Esto es lo que veremos mañana en Sueños de Libertad. Suscríbete, no te pierdas nada y te leemos en comentarios.